Bueno pues, aquí estamos mis queridos ratoncillos y ratoncillas, porque vamos a celebrar el Festival del Piorno 9.0. Lamentablemente este año no podemos estar juntos físicamente, pero sí que estamos juntos sentimentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Para celebrar como todos los años este maravilloso festival que siempre organizamos y que siguen ahí, nuestros piernos siguen ahí, no se van a ir. Así que el año que viene lo celebraremos el doble, hay que celebrar el doble. Yo he hecho mucho de gredos, llevo mucho tiempo sin ir, primero por una lesión que tuve en la pierna y después por el bicho este que nos está haciendo la vida un poquito difícil, pero es igual, yo sigo aquí perenne para el monte, para gredos, para todos vosotros. Os echo muchísimo de menos, pero muchísimo de menos. Pero os echo de menos con alegría, porque en breve nos vamos a ver. Así que celebremos este festival de esta manera virtual y festejemos a nuestros piernos, a nuestras flores amarillas, a nuestros gredos y a toda su maravillosa gente. Os quiero muchísimo, pero muchísimo. Y ya os lo demostraré en cuanto os vea. Que os vaya muy bien. Y feliz Festival del Piorno 9.0. Adiós chiquitines. ¡Mua!